Tu has ganado mujer en los amores, pero conmigo te tocó lo de perder Estás creyendo que yo vuelvo a tu lado, y yo a tu lado, mas nunca he de volver Yo te lo dije y tu nunca creías, que yo algún día te iba a abandonar Y muy feliz y dichosa te reías, ahora tienes en la vida que lloras Para siempre has perdido mi cariño, y en vez de odiarte te tengo es compasión Sigue llorando muy triste tu camino, y no esperes que yo te dé el perdón Yo te lo dije y tu nunca creías, que yo algún día te iba a abandonar Y muy feliz y dichosa te reías, ahora tienes en la vida que lloras Para siempre has perdido mi cariño, y en vez de odiarte te tengo es compasión Sigue llorando muy triste tu camino, y no esperes que yo te dé el perdón Yo te lo dije y tu nunca creías, que yo algún día te iba a abandonar Y muy feliz y dichosa te reías, ahora tienes en la vida que lloras Y muy feliz y dichosa te reías, ahora tienes en la vida que lloras